¿Qué es el Estadio Romo Jocinero? En la categoría B, de 11, 12 años, tenemos pruebas de velocidad, tenemos pruebas de salto, lanzamiento de pelota, de bala. En la categoría A, de 13, 14, tenemos pruebas de velocidad también, larga distancia, lanzamientos, saltos, postas. En la categoría de cadetes menores también tenemos la prueba de 100, 800 metros, salto largo, lanzamiento de bala y las postas 4 por 100. O sea, son tres categorías, estoy circulando las invitaciones. Bueno, ahorita Chancay es el abanderado, o sea, en lo que se refiere al tetismo. Es el que mayor representación ha llevado en el último juego de deportes escolares, en el Colegio Salado del Corazón de Jesús, Santo Domingo, el INEI 34 con buen número. Y bueno, por decir, el Colegio Juan Velasco también que este año ha participado en el nivel de primaria, el 2390. Pero en Guaral también hay que destacar también la actuación del Colegio Naturales, el Carmen, San Francisco de Asit, el Nazareno, el Hogar Infantil. O sea, hay muchos colegios que han participado, el 21.009 también ha ido a participar. Pero de lo que yo sé, de que hace tres años, cuatro años, cuando estaba trabajando con la municipalidad, en la Escuela Municipal de Deportes, Guaral tenía más de 10 atletas con proyección nacional, que indudablemente se han perdido en el camino. Pero en Chancay ya tenemos 15 atletas que están en esa proyección para seguir trabajando a largo. ¿Cuántos años los conoces? De repente con algunos tendrá comunicación. ¿No hay apoyo de las autoridades en este trabajo? Bueno, en Chancay sí, el alcalde, en Guaral, no sé, automáticamente yo desconozco, no sé nada, si están participando en campeonatos nacionales, como se hacía antes. Y acá hay un atleta de mucha importancia, se trata de Sara Flores, sé que está participando en Lima, pero no sé qué es lo que pasa, o sea, no estoy enterado de nada de eso, pero yo le hago un llamado al alcalde de la Municipalidad de la Provincia de Guaral para que ponga las cosas como en su lugar, para que el atletismo, Guaral tenga los mejores atletas también de la provincia, aparte de Chancay que también participa en los campeonatos nacionales. ¿Usted tiene información también de los Juegos Escolares, Juegos Deportivos Escolares? Sí, de los Juegos Escolares tenemos que invitarlos a los profesores delegados que tengan contacto con el especialista de Educación Física del UGEL de Guaral y el de Huacho, porque los ganadores de la disciplina deportiva tienen que hacer enviar sus datos nuevamente, sus fotos, sus datos, porque hay una nueva reinscripción a través de Perú Educa, en la cual va a generar la nueva ficha de Perú Educa y la nueva resolución que la va a firmar el director de Dirección Regional de Educación de Lima Provincia. Ya el INE ya lo cumplió, no sé cómo estarán los demás colegios, así que les pido por favor, tengan contacto con el especialista del profesor Víctor Rodríguez y con el especialista de Huacho.